No puede ser, me caí, para, 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 frenen todo, frenen todo, me acabo de caer, me acabo de caer, te juro que yo no me caí, bueno, si me caí Fue muy pero muy difícil como ese Saito, no, 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 pero miren lo finito que son estos lugares como para quedarse, miren ya está la cancha de fútbol, ahí es donde arrancamos Hola chicos soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque nos encontramos en este juego de Roblox que somos una pelota de fútbol, miren tengo una cara y porque tengo cara de sufrimiento, que me está pasando, o sea no se si es tan bueno ser una pelota, bueno la verdad que a mi me gusta, como ustedes saben a mi me encanta el deporte, me encanta jugar al fútbol, pero no se si me encanta tanto ser una pelota Pero bueno quiero que dejen muchísimo like y quieres comprar Saito etapa, no gracias saben que no quiero saltar la etapa, así que vamos a tratar de meter un golazo, no mentira, vamos a tratar de ganar este juego que dice hey comienza aquí perfecto Pero hay un área de práctica así que vamos a practicar un poquito para ver que tan buenos somos siendo una pelota de fútbol chicos, yo creo que, bueno tenemos doble Saito, bien bien, yo creo que vamos a poder ganar, creo que nos va a ir bastante bien Parece un juego bastante simple, hey nos está yendo muy bien, a no ser que haya algo super pero super difícil, pero por ahora no, se ve super fácil, bueno me caí Ok chicos ya está, demasiada práctica así que vamos a arrancar y tratar de llegar hasta la caja amarilla, miren lo que es, hay una caja con un signo de preguntas Ok chicos será un premio muy pero muy grande, como por ejemplo unos 10 mil Robux, será como alguna skin legendaria o algo así Ok arranquemos, a ver nos toma tiempo, no, no nos toma tiempo, no, no, no nos toma tiempo, estoy tratando de buscar algún reloj o algo así mientras voy avanzando pero no Ok hay un 2 acá, o sea que nos va contando las etapas y que está pasando, por qué, por qué acaba de trepar así la pelota chicos, te lo juro que va trepando Esta pelota es como que trepa sola, chicos esto es un juego para noobs, es un juego super pero super fácil o sea, no, no, no hay nivel super difícil ni nada así hay que saltar Encima te va aclarando tipo salta ahora, salta ahora, tenés que apretar W, tenés que ir para adelante y tenés que, ay mentira, mentira, no era broma Ah, super fácil ok, ni siquiera nos caemos, bueno paren, paren que se está complicando un poco más August, no digas pavadas Ey chicos, acabamos de ganar como un montón de niveles, 11 niveles y miren dónde estamos, estamos super lejos ok, vamos a tener que meterle eh, como para tratar de llegar hasta la caja ¿Esto te mata de una? Vamos a hacer la prueba, si te mata de una Vamos a ir por los costados y saitando, chicos no sé por qué hace como una especie de rayo blanco ahí cada vez que hago y doble saito, miren, 1, 2, 3, ay que molesto que es de verdad A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero bueno, no importa, a seguir avanzando como unos locos y ¿cuántos niveles tendrá esto? Nivel 20 y no vamos ni siquiera a un cuarto de la barra, esto sí que va a estar complicado, a ver, a ver Uy, se está bien ahí todo listo, perfecto, chicos, les vuelvo a decir, este juego es super pero super para noobs Cada vez se está complicando muchísimo más, vamos por el nivel 28 Oh, de verdad, estamos haciendo demasiado rápido, más rápido que esto no se puede hacer Uy, 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 ahora sí, activaré esto que te mata de una, dos, listo, perfecto Esta flecha te hace algo, ah, ni siquiera te empuja, pensé que si te quedabas como al costado te iba empujando Guarda, guarda, yo lo voy a pasar saitando y haciendo el doble salto Vamos a ver si podemos ganar este obi haciendo un reto Vamos a tratar de ganar el obi con una sola vida, ¿qué les parece? Sí, lo pude decir, ay, es que estoy nervioso, estoy concentrado, no quiero caer ni siquiera una sola vez Pero bueno, ¿podré saltar directo ya? No, no, mentira, estoy diciendo que lo quiero ganar con una sola vida Y estoy, ay, era para el otro lado, ahí está, y estoy tratando de hacer saltos épicos Ok, chicos, después de mucho tiempo, bueno, no sé qué tanto tiempo, vamos por el nivel 62 y seguimos sin estar en la mitad de la tabla Esto sí que va a ser largo, eh, uy, uy, pero se está complicando demasiado Yo creo que los últimos niveles van a ser súper, pero súper épicos, de verdad Nivel 64, así que no sé, ni siquiera estamos en la mitad de la tabla, van a ser como unos 150 niveles No llego, ah, menos mal, menos mal, pensé que me iba a morir Ok, chicos, ahora sí, me cansé, creo que vamos a tener que hacer un speedrun Porque de verdad, estamos tardando demasiado, así que vamos a hacer un speedrun en 3, 2, 1 ¿Dónde está mi cara? Acá, ya No puede ser, me caí, para, 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 frenen todo, frenen todo Me acabo de caer, me acabo de caer, te juro que yo no me caí Bueno, sí, me caí No puede ser, perdí el reto y yo pensé que lo iba a ganar con una sola vida Bueno, se puede cambiar el reto a dos vidas, siempre haciendo trampa No, 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 chicos, de verdad, no lo puedo creer Estoy súper, pero súper triste Oh, miren, tremendo Saito No puedo creer cómo me caí en ese Saito O sea, era un Saito súper, pero súper fácil Como que la pelota rebotó un poquito más Y, ay, no, no, no Ok, chicos, bueno, ya está Vamos a ganar el lobby con dos vidas O debería arrancar de cero No sé, que continúe el speedrun en 3, 2, 1, ya Ok, chicos, ya está Creo que este no es lo mío Este no es mi juego Me acabo de morir otra vez Eso es porque tenía que ir todo apurado Y, uy, pero esto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para no tocar eso? Paren, 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 concentrados ¿Qué quería inventar? ¿Cómo voy a ganar este juego con una sola vida? Si cada vez se está poniendo más difícil Ahí está Ahora sí, menos mal Nivel 85 Ya pasamos la mitad Me distraje viendo la barra para arriba Ya está, chicos Nos morimos cuantas veces Ya es como la quinta vez que nos morimos Ok, vamos, vamos Sigamos avanzando Uno, dos Perfecto, listo Avanzamos otro Saito épico Bien Pero miren lo que son estos Saitos Cada vez son más lejos De verdad Está siendo bastante imposible este juego Ya no es para noobs O sea, yo creo que hasta el nivel más o menos 50 Un noob lo puede jugar Pero después de esto ya Uy No sé si un noob lo puede jugar Ok, nivel 90 Chicos, no voy a llegar Ese Saito también Y Saitos súper, súper largos Creo que me voy a tener que concentrar un poquito Pero Faita muy poco También hablando de poquito Faita muy poco Me morí otra vez Me morí otra vez No lo puedo creer Paren, paren, paren Voy a tener que concentrarme Muy pero muy bien, eh Paren, paren Tranquilos Todos en silencio Tres Respira, Gus Dos Uno Ya Dole No ¿Cómo se hace ese Saito? O sea Para, 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 para No, no No se puede No se puede Vamos de vuelta Uno Dos Hay algo invisible Hay algo que te ayude No Ok, ok Yo creo que hay que tomar distancia Uno Dos Chicos, no se puede Después de 800.000 años Pudimos pasar ese nivel De verdad No saben lo que me costó Lo intenté No sé fácil Más de 20 veces Diría que hasta 30 veces De verdad, chicos Fue muy pero muy difícil Como es ese Saito No, 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 no Pero miren lo finito Que son estos lugares Como para quedarse Miren, ya está la cancha de fútbol Ahí es donde arrancamos Ok, estamos demasiado Saito Dos Listo Perfecto Me da vértigo este juego De verdad Es como que no quiero mirar abajo No quiero mirar abajo Ay Estoy mirando abajo, chicos Miren todos los niveles Todas las etapas que pasamos A seguir trepando Perfecto Dos Listo Noventa y cinco Nivel noventa y cinco Creo que no vamos a llegar Al final, eh Ok No tienen ni idea De lo que me está costando Jugar a este juego De verdad Me arrepiento de haber dicho Todo lo que dije al principio No puede ser Es un juego súper difícil Ok Paren, paren, paren Estoy sufriendo, de verdad Estoy muy concentrado Jugando a este juego Creo que hace mucho No me concentraba tanto En jugar un juego de Roblox Ojo Estos niveles parecen Bastante simple A comparación de los que venía jugando No llegó Ay, sí, llegué, llegué, llegué Esto creo que te va haciendo Rebotar más Bueno, no, no me hace rebotar más nada Vamos Doble Saito Doble Saito Creo que ya puedo ver el final Creo que eso de la derecha Ya es el final, chicos De verdad Estoy súper contento Vamos a recibir nuestra copa De campeones Bueno, no, no sé si nos va a dar una copa O no No llegué ¿Y ahora? ¿Y ahora? No llego, chicos ¿Cómo hago para ganar eso? Paren, paren Creo que tengo que llegar hasta la parte de arriba Uno Dos Listo Llegamos Uno Dos Llegamos Perfecto Bien Dale August Que ya falta poco Ahí estoy emocionado Estoy muy emocionado Chicos Otra vez Otra vez un salto Súper, pero súper largo ¿Saben qué? Voy a saltear una etapa Miren qué dice Tengo siete August Tramposo Sos un genio De verdad No lo puedo creer Tenemos seis Miren Nos quedan seis Para saltar etapas Ok, chicos Igual ya no necesitamos saltear más nada Supongo Porque hay un número 24 Ok, súper random Bueno, estamos llegando Miren, ya podemos ver el final del juego Que está allá ahí fondo Hay un arbelito Y todo Miren, 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 miren Presten atención El árbol ¡Wow! Miren cómo se ve ¿Por qué no lo había puesto antes así? Pero es más difícil esto Hay unas flechas Bien La última flecha Perfecto A trepar No, no Paren, paren Es muy difícil No lo debería jugar más así Es que no puedo Lo quiero seguir jugando así Vamos Saita Doble Saito Bien, llegamos Vamos a Ubu Súper rápido ¡Sí! Llegamos a la cancha Vamos a meter ¿Me tocó el checkpoint? Sí, sí, sí Lo tomó, lo tomó Ahora sí Vamos a meter el último golazo Y creo que ya podemos Irnos No, no Esto te lleva a otro lado No pienso entrar ahí Vamos a tocar la caja A ver qué es lo que nos da A ver, a ver, a ver A ver Nos dio ¿Qué nos dio? Chicos, no nos dio nada O sea, no nos dio nada Nos dio ¿Qué es esto? Maxwell Un gato Un gato Un gato Cinco horas jugando este juego Para que me dé un gato Yo no lo puedo creer Hay que esperar 15 segundos Y como que vuelve A spawnear un regalo Chicos, de verdad Dos horas para que nos den Un gato que ni siquiera se ve Bueno, está pegada a la pelota ¿Y mi cara dónde está? Ah, encima me tapa la cara Ok, muy lindo todo, chicos Vamos a abrir un último regalo A ver, a ver, a ver Regalo, regalo, regalo ¿Qué me dio? Una botella Ok, chicos Saben que este juego es una estafa Miren, estoy como medio borracho ahora Ah, no, es una botella de vida Me gusta Pero bueno, quiero que dejen Muchísimos like, comenten Suscríbanse al canal Y ahora sí, nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.